¡Buenos días, gaiteros! Bienvenidos una semana más al canal Bienvenidos también a los nuevos suscriptores Gracias por el apoyo que me estáis dando Por los comentarios que dejáis Y bueno, pues hoy os traigo a Muñeira de Sabasans ¿Vale? Que es una muñeira... Bueno, ahí tiene mucha historia esta muñeira Y deciros que Sabasans es un pobo Que está no sur de Pontevedra ¿Vale? Está bastante cerca de Orense Y de Vigo ¿Vale? Entre Vigo y Orense Más o menos un medio Está Sabasans Línea recta, ¿vale? Haciendo una cunsa así Para que os saibáis ¿Dónde es que está? Vale, pues dicho esto Que me voy ya al gallego mío Que me sale solo, ¿vale? La Muñeira de Sabasans, ¿vale? La descubrí Hace ya unos cuantos años Y... La descubrí a través dos Melidaus ¿Vale? Que vinieron aquí a Santurcia Continuamos ahora Y si así con el vídeo, ¿vale? Cuando vinieron a Santurcia A presentar su disco Por el motivo Creo que fue de las letras galegas O algo así Bueno, pues La aprendimos en el grupo tal Y yo la tenía ahí aparcada Porque cuando dejé el grupo Pues dejé de tocar muchas canciones La verdad Y... Pues ahora hace cosa de un año o dos Dos años Que lo he recuperado Y... Bueno, pues es una canción Que triunfa mucho En la calle también Vayas donde vayas Hay mucha gente que la sabe Y pues bueno Cuando te juntas con otros gaiteiros Pues es de las que Se está convirtiendo En la que vamos a saber Todos los gaiteiros Es una canción de esas Que vamos Como Carolina Mayo Lugo Y otras Que vamos a saber Todos los gaiteiros Y vamos a poder tocar juntos ¿Vale? También es la primera canción ¿Vale? Que me ha costado muy poco Tras escribir la partitura ¿Vale? Es una cosa que me cuesta mucho Canciones que toco Y que no las tengo escritas Escribirlas bien Pues esta me resultó Bastante fácil hacerlo Pero fue un día Que se me cruzó el cable Empecé a escribirle Pues bueno Pues todo cuadraba ¿Vale? Entonces como todo cuadraba Pues fue fácil hacerlo Bueno pues dicho esto Comenzamos con La voz de abajo Que es la principal En esta canción ¿Vale? Y en el vídeo siguiente Haremos la voz de arriba Lo único que Lo que hay que tener cuidado Es en que repetición Vamos En la primera o la segunda ¿Vale? Espero que os guste ¡Vale! 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 Pues es la canción Terminaríamos en la Primera parte No es difícil La canción en sí ¿Vale? La primera parte Puede ser un poco más compleja Por el tiririrí Que son otras seguidas Y luego picó batemento Pero no tiene nada ¿Vale? Comenzamos a prenderla ¿Vale? Eh... Un aviso Si hacemos entrada Antes de comenzar la canción ¿Vale? Sabéis que solemos acabar Los gaiteros en el Do para entrar Acordaos de hacer un picado Antes de comenzar ¿Vale? Si no Si hacéis otra nota Pues ya venís directamente Al do Otra vez Seguimos Otra vez Repetimos estas dos frases Seguimos Otra vez esto Seguimos Lo uno Porque si no Se pierde el sentido Repetimos la primera parte Entera y seguida Continuamos Continuamos con la segunda parte ¿Vale? Primera frase Seguimos Repito esta Se repite Vaya Y aquí ahora cambia Hacemos hasta ahí Seguimos Tocamos este fragmento Seguido ¿Vale? Y esta sería la canción Como veis No es difícil Es bonita Es alegre Por estas razones Pues bueno Tiene ese éxito Por lo menos En el entorno En el que me he movido Vamos Triunfa Nos vemos A continuación Con la voz de arriba En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Gracias por ver el video.